Bueno, acá tenemos el tercer tanto de Smith, el tercer... perdón, el tercer tanto del Sao Paulo, el gol de Smith en esta oportunidad, el mediocampista la buena jugada por la izquierda, el centro atrás de Ganso la deja pasar y el remate del mediocampista al palo derecho del portero que se tiró hacia el otro lado y convierte Sao Paulo 3, Trujillano 0 por la Copa Libertadores 2016. Gracias.